Los alimentos fundamentales para aprovechar en verano, ¿cuáles son? Las frutas y las verduras excepcionalmente, ¿no? Siempre fundamentalmente tratamos de fomentar ese consumo, que es lo que más falta en la población, ¿no? Pero sí, es solo una de las estrellas. Es verdad que es mucho más fácil comer liviano en verano. Y también otro punto de favor es que me parece una época crucial y clave como para empezar a corregir esos malos hábitos que estamos teniendo y empezar a incorporar estos alimentos que después en el invierno, por una falta de practicidad nuestra, se vuelven un poquito más difícil. El tema de solucionarlo con una ensalada está bueno, pero vamos a empezar a ver cómo componemos esa ensalada, ¿sí? Porque uno de los grandes problemas de la ensalada es que la gente se aburre. Es que la gente se aburre, pero porque estamos siempre como con ese chipo, con esa estructura fija de que la ensalada es tomate, lechuga y zanahoria, tomate, lechuga y cebolla. Entonces, empecemos a componer las ensaladas de forma diferente. Una de las claves para empezar a hablar de cómo lo hacemos, podríamos empezar a agregar algún hidrato complejo como son las legumbres o algún cereal integral como puede ser el arroz o algunos fideos integrales y en base a esto empezar a agregarle mucha más cantidad de verduras diferentes como pueden ser, por ejemplo, todos los que son rojo y naranja, tienen una función antioxidante y nos van a proteger y nos van a proteger del envejecimiento del sol ahora que estamos muchísimo más expuestos, como por ejemplo, bueno, no sé si lo dije, la zanahoria, el tomate, algún cítrico que se puede meter también en alguna ensalada, una remolacha. Ahí veo que hay una sardina, nosotros podemos complementarlo con atún, ¿sí? A esta ensalada como para empezar a agregar alguna proteína y que nos dé muchísima más saciedad. Entonces salir de lo que es la ensalada clásica, empezar a agregar pepino, estos vegetales que tienen un alto contenido de agua como lo que son las hojas crudas, el zucchini, todo eso al tener muchísima agua también previene el tema de la deshidratación que es súper importante con el tema de los golpes de calor. Otro desafío de la ensalada me parece a mí es que tiene que ser llenadora, tiene que ser saciadora porque si no te quedás con la sensación de que no comiste nada. Sí, tiene que brindarnos saciedad, o sea, el ingrediente principal tiene que ser las verduras, por lo menos dos o tres. Después vamos a completar con algún hidrato de carbono que nos dan saciedad, pero también nos dan mucha energía y para que nos brinde verdadera saciedad tiene que tener una fuente de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? El huevo, el atún, alguna carne, difícil una ensalada con carne, pero bueno, podemos agregarle algunos cubitos de pollo, unos cubitos de cerdo. Entonces, esa parte de la proteína, que por lo general son de origen animal, nos van a brindar esa saciedad y vamos a estar muchísimo más tiempo llenos. Entonces, ahí está la onda. ¿Cómo la compongo a la ensalada? ¿Qué le agrego para que no me quede a mitad de camino? ¿Ensalada? ¿Ensalada rusa no? ¿Ensalada rusa no es lo recomendable? Ya saben que lo que es blanco, amarillo, marrón, es lo que hay que bajar el consumo y que primen siempre las verduras de color. Tratemos de sacar eso de la papa, de la ensalada y busquemos cosas que tengan color. ¿Papa y rusa?